¿Cómo están gente? Bienvenidos una vez más a esta cuenta donde les contaré una historia más de terror que se llama La Mano Huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en un pequeño piso ya que sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue el pasillo que está justo al lado de la puerta del baño, hay un interruptor, dijo la abuela. La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpeando y tateando a ciegas en busca de dicho interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño se paró y siguió tanteando y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla hacia la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando donde su abuela. Desde entonces la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué crees que pasó si solamente estaban ellas dos en casa? Sígueme para más y dale me gusta si te gustó esta historia y suscríbete a mi canal de YouTube en donde encontrarás más historias así. Si te interesa la encontrarás en la descripción de esta cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!